¿Qué pasa con el gobernador regional? Con una satisfacción del trabajo bien hecho y del deber cumplido, con una campaña que fue muy limpia desde el punto de vista de lo que nosotros quisimos mostrar a la ciudadanía y esta visión de futuro, que es esta región que puede hacer mucho más y que logramos conectar en este corto tiempo de la última parte de la campaña, pero ya llevamos harto tiempo trabajando con las diferentes comunas, con los diferentes territorios y con las personas de nuestra región. Así que con mucha satisfacción de que el trabajo se hizo bien, de que con un equipo no muy grande, pero con un equipo muy profesional y muy jugado, logramos esto y también agradecer a todas las personas que nos dieron la confianza y también a todos los equipos territoriales en cada comuna, que se organizó gente voluntaria para ayudarnos a difundir también esta propuesta. Así que eso, muy muy contento. Luciano, estamos mirando imágenes que apoyan precisamente lo que fue la noche del domingo, donde ustedes ya anticipadamente citaron a un punto de prensa las 19 horas, una hora después de que se cerraran las mesas. Ustedes estaban seguros aparentemente del triunfo, no es menor, porque además, coincidencia o no, usted tuvo dos precandidatos presidenciales con usted esa noche. No, mire, nosotros no estábamos seguros, uno siempre como candidato tiene la mejor de las expectativas en este tema de eleccionario, primera vez que yo estaba en una situación así, pero la verdad que sabíamos que los conteos iban a ser muy rápidos, éramos una votación que lamentablemente fue con baja participación, que éramos solo dos candidatos en una papeleta, entonces se pudo marcar una tendencia rápida, ya las primeras mesas que se dieron acá en Temuco, ya marcaron la tendencia y con eso nos pudimos asegurar. Nosotros el punto de prensa lo teníamos citado a las 7, fuera el resultado que fuera, así que no, pero también agradecer a toda la prensa que estuvo ese día y se portaron muy bien. Gobernador, su postulación siempre fue en mirada de independiente, sin embargo, esa noche usted sale en andas con dos parlamentarios de Evópolis y con representantes que están marcados directamente con el gobierno. Entonces, ¿no queda ahí una duda de que alguien votó por un independiente y que al final está en andas por un partido político? No, para nada Miguel Ángel, yo siempre dije que yo soy independiente del punto de vista, nunca he tenido una militancia, nunca he estado en un cargo público, nunca he estado en un cargo político y no tengo afiliación política con ningún partido. Sí, yo soy el candidato de Chile Vamos, y eso lo he dicho siempre, y la presencia de dos candidatos presidenciables de estas primarias de Chile Vamos, que fueron Sebastián Sichel y Ignacio Briones, la verdad que lo agradezco, ambos estuvieron conmigo semanas atrás, Sebastián Sichel comprometió ya hace prácticamente un mes que él iba a estar acá presente, que él concebía que si estábamos haciendo la primera elección de gobernadores regionales, él la quería venir a esperar a la Araucanía, que para él era un punto importante de la descentralización, de la misma forma lo hizo Ignacio Briones, así que, no, feliz, con Joaquín Lavín estuve unas semanas atrás, con Mario Desbordes me junté en Santiago, José Antonio Castro también estuvo acá, la verdad es que yo soy el candidato de centro derecha, si bien no tengo militancia en ninguno de los partidos, eso también me provoca independencia y agradecer, estaban también parlamentarios de Renovación Nacional, había mucha gente de la UDI, la directiva, gente del Partido Republicano, la verdad, y por sobre todo mucha gente que es independiente, que no milita en los partidos políticos, y que en realidad también da la transversalidad que logramos con esta candidatura, nosotros no conectamos aquí solo con los partidos políticos con nuestro discurso, nosotros conectamos con el 99% de la ciudadanía que no milita en los partidos políticos, al igual que yo, que puede tener una tendencia, pero por sobre todo lo que hicimos fue plantear un proyecto que iba más allá de los partidos políticos, un proyecto de Araucanía, un proyecto de edición futura, y eso fue en realidad lo que conectó con todas las personas, pero aquí siempre nos planteamos como el candidato de Chile Vamos, con esta independencia que me permite no estar en ninguno de los partidos y no tener compromisos con ninguno de los partidos del sector, pero eso. Sí, claro, mantiene esa independencia Luciano, ahora cuando ya en pocos días asuma el cargo, ¿cómo va a ser que alguien no diga no si él es un militante o un hombre que por lo menos está dentro de la línea de Evópolis y que sean los parlamentarios los que dicen manejen en definitiva el cargo? No, para nada, eso fue el requisito número uno, yo soy muy agradecido a los partidos de Chile Vamos, en especial de Evópolis, que fue el partido que me invitó a participar en primera instancia en esta encuesta, que competí con Gonzalo Arena, y después de eso el compromiso era que yo soy el candidato del sector, y en ese sentido así lo hemos manejado, se lo he hecho saber también a las diligencias de los otros partidos, y es lo que yo quiero, lo que yo necesito para poder llegar a esta gobernación regional, es esta independencia sin presiones, con una visión que es la visión que nosotros le prometimos a la gente, y es lo que queremos avanzar para la Araucanía, así que en ese sentido Miguel Ángel la relación con todos los partidos es muy buena, y yo pedí desde el día uno que yo no iba a militar en ningún partido, ni tampoco iba a aceptar presiones, así que agradecer también la generosidad de los partidos en ese sentido. Bueno, para cerrar el tema de la parte política y su gestión, me escribe Eugenio Carinao, y me dice al gobernador, ¿se puede gobernar con el 8% de los votos que obtuvo él, y para quién? También, si en la Araucanía fue muy baja la participación, un 14% a nivel nacional, esta baja votación demuestra que políticamente hablando, para la derecha fue una derrota a nivel nacional, pregunta Eugenio Carinao Reimán. Mire, yo le contesto a Eugenio que si hay algo que por lo menos yo siempre he validado, y es lo que más me he tratado de potenciar, es que la votación, las elecciones son donde las personas tienen la capacidad de elegir a sus representantes, es el acto democrático que tenemos que resguardar, por sobre todo, soy un amante en el sentido de la democracia, creo que nosotros tenemos que cuidar nuestra educación cívica, soy absolutamente crítico, y por lo mismo soy independiente de lo que ha pasado con los partidos políticos, si bien él lo plantea como una derrota para la derecha, yo soy el único gobernador de la centro derecha a nivel nacional, y aquí, más que la discusión del voto obligatorio, que es algo que hoy día está en el Parlamento, yo creo que aquí lo que ha pasado es que los partidos políticos y la política no han logrado encantar a la gente, y hoy día ya ni siquiera es una discusión de los jóvenes, sino que la gente no fue a votar de todas las edades, uno siempre ve que los adultos mayores son las personas más responsables, podríamos decir, en este proceso, pero ahí también está esta renovación de la política, claramente se puede gobernar porque es la herramienta que tenemos, que tenemos y que hay que respetarla, que es la democracia, que es la votación, pero por otra parte, lo que tenemos que hacer, las personas que estamos involucrándonos en política, aunque no tengamos una trayectoria pasada, es poder seducir nuevamente que la gente vuelva a creer en la política, que la política y la democracia, estas son las herramientas que tenemos para entendernos, para poder llevar a cabo los diferentes proyectos que tenemos como región, como país, como comuna, y eso es lo que tenemos que fortalecer, así que, no, yo creo que es el proceso que tenemos, está validado por una votación, hubo una mayoría que se expresó, y lamentamos que haya sido baja la participación, pero esta era una opción para cualquiera de los dos, así que, la verdad es que creo que lo que nosotros tenemos que hacer acá es, desde otros nuevos también, reencantar a la gente para que se involucren mucho más en la política, y no en la política, sino que en las decisiones importantes del país. Bueno, le agradecen su respuesta, saludos al gobernador, dicen, Octavio II Molina, es la misma línea, pucha, creo que no representa a la ciudadanía, ya que con esa votación muy baja, es muy lamentable, y quiero aprovechar de esto para decirle, es muy potente la mochila que le ponen, es el único gobernador de centro derecha en el país, además con una baja votación, y, ¿para qué vamos a estar con cosas? Si uno ve la tendencia política del país, va hacia la centro izquierda, y es muy probable que el próximo presidente de la República, sea de esa línea, y va a quedar la región como ese blanco que se está mostrando en un territorio, donde la centro izquierda tiene gobernadores claramente ya elegidos, y usted es la diferencia. Yo creo, Miguel Ángel, que ahí esto parte desde lo más comunal y más básico, es decir, que nuestro programa de gobierno regional, si hay algo en lo que habló desde el día uno, es que aquí nosotros vamos a gobernar la región con las 32 municipalidades, por ejemplo, sin importar el color político, es lo mismo que uno le tiene que exigir al país, aquí, hoy día, tenemos por primera vez la elección de gobernadores regionales, es verdad, la gran mayoría son de una tendencia distinta, al gobierno de turno, no sabemos cuál va a ser el gobierno que viene, pero aquí lo importante son los proyectos, cuál es el proyecto que nosotros planteamos para el futuro, y a raíz de la votación y de los porcentajes que obtuvimos, claramente tuvimos una votación que fue transversal, no solamente fue del sector político nuestro, así que eso es lo importante, yo creo que hoy día, los proyectos están sobre la mesa, la gente conoce cuál es lo que nosotros planteamos para la región, y de la misma forma, desde la gobernación regional no se va a discriminar por color político a los municipios, de la misma forma uno espera que pase del nivel central a las gobernaciones, por algo tenemos la autonomía que nos da la votación, y es en lo que nos tenemos que enfocar, y si tenemos que alguna vez, en algún momento, golpear la mesa como gobernadores regionales, lo vamos a tener que hacer, porque estamos con un respaldo de la ciudadanía, que si bien la votación no fue la que hubiésemos esperado, hoy día tenemos una mayoría que sí optó por esta alternativa, y que fue la gente que fue a votar. Hay un gran desafío, gobernador, Sonia Aravena me dice, ¿para qué vamos a ir a votar? Si salga quien salga, es la misma cosa, solo gobiernan para sus intereses y conveniencias. Mire, esas son las opiniones que lamentablemente se han venido arrastrando hasta ahora, y que la política ha, que la clase política en general, y los partidos muchas veces han logrado que la gente tenga estas opiniones, las cuales, en mi caso, yo la verdad que estoy aquí por un interés genuino, que es poder avanzar con esta región, en la cual he estado, y por eso nunca había estado involucrado en política, y creo que los cambios se hacen desde adentro, los cambios se hacen desde las votaciones, los cambios los realizamos involucrándonos en los diferentes cargos públicos, y por eso estamos acá, y vamos a hacer todo lo posible para que la señora Sonia cambie esta opinión que tiene de la política, porque de verdad que nos vinimos a jugar con todo para una mejora de la obtenida. No solo la están escuchando y viendo, sino Alejandra Cárdenas me dice, estamos anotando lo que está diciendo el nuevo gobernador, y en eso vamos al plano del trabajo, en estas 48 horas, ¿qué de las atribuciones que usted tiene puede enfrentar en la realidad que presento hoy día a la Araucanía? Y le tengo que poner este punto que para mí de verdad no me gustaría, a mí me gustaría que habláramos de desarrollo, de cómo salimos de este farolillo rojo que tenemos al final del tren en el país, pero tenemos que hablar del tema de la violencia rural que se vive en la Araucanía. ¿Quién la va a enfrentar? ¿Quién va a tener que decir el gobierno se va a querellar? ¿Usted o el delegado presidencial? Primero que todo, la coordinación de las policías viene al alero del delegado presidencial. Esas son de las atribuciones que el delegado presidencial va a tener y no los gobernadores. Los gobernadores en el tema de seguridad, ¿qué vamos a poder trabajar? Bueno, obviamente temas de financiamiento con los fondos regionales, que usted sabe que van a estar al alero del gobernador regional, el gobernador regional va a presidir el consejo regional, y para enfrentar los temas delictuales y de violencia rural, como usted plantea. Nosotros vamos a tener que buscar las alternativas de poder ir avanzando en esa vía, fortaleciendo, por ejemplo, temas de juntas de vigilancia, dotando de mayor tecnología a nuestras policías, poder formular temas de seguridad más importantes, coordinación con las municipalidades, que hoy día yo de verdad veo que no existen, más que la coordinación policial como tal, sino que es ver cómo podemos ir apoyando desde el gobierno regional al desarrollo de las comunas en temas de seguridad, principalmente a las comunas que tienen mayores niveles de conflictividad. Pero por otra parte, Miguel Ángel, y que no es menor con el tema productivo, ¿por qué están pasando muchas veces estas cosas en el mundo rural? Hay una demanda que es una demanda histórica de muchos sectores del mundo mapuche y que es real. Hoy día se ha avanzado en algunos temas desde el punto de vista político. Los temas políticos también van a ser abordados en la nueva, en la Convención Constituyente, que se empieza a trabajar en un par de semanas más. Pero nosotros también tenemos desde el gobierno regional una labor importante. Cuando hablamos de que en la Araucanía hay 19.000 familias que dependen de los camiones aljibes para abastecerse de agua, cuando la mitad de la conectividad o de la desconexión nacional está en esta región, cuando tenemos problemas con vivienda, con salud, que son temas donde el gobernador regional va a poder participar, por supuesto, que somos parte de la solución también de este tema. Cuando el Estado deja algunos bolsones y algunos espacios sin cubrir, llegan las organizaciones, ya sea por temas de narcotráfico, por temas de violencia, por ideología, por esta política que lo que hace muchas veces es tensar los ánimos y tratar de polarizar la discusión. Es ahí donde el Estado también muchas veces no llega a tiempo. Este Estado que es pesado, que es un Estado centralista, y que hoy día con estos gobiernos regionales nosotros vamos a trabajar para hacerlo mucho más ágil. Y en ese sentido, Miguel Ángel, está nuestro tema. Aquí yo creo que cuando hablo de polarización, volvemos a esta discusión de que si queremos más Estado o menos Estado, que es la clásica discusión entre los extremos, tanto de derecha como de izquierda. Nosotros lo que tenemos que decir aquí es cómo tenemos un Estado que es mucho más eficiente, un mejor Estado. No es que el Estado que crezca, sino que un Estado que sea mucho más presente. Y es ahí donde tenemos que enfocarnos. Y creo que desde los gobiernos regionales tenemos el desafío y tenemos la oportunidad de hacer estos cambios. Cómo agilizamos los sistemas, cómo es posible que los APR demoren 14 años en ser aprobados, cómo los comités de vivienda tienen que esperar 15 años muchas veces, cómo podemos tener la peor conectividad a nivel nacional. Esos son los temas a los cuales nos podemos enfocar y es parte del trabajo de los gobernadores regionales. Los gobernadores regionales, como bien decían, no tienen todas las atribuciones para resolver todo, pero sí las políticas públicas de carácter regional, las políticas de desarrollo productivo, van a estar en el marco de lo que va a tener que liderar el gobernador regional. Y en ese sentido nosotros vamos a trabajar fuerte en dar estas condiciones también, pero también, y ser sumamente claros, vamos a ser los números uno en golpear la mesa cuando vemos que nuestro programa de desarrollo regional no se está poniendo a llevar a cabo por culpa de la violencia. Y eso vamos a tener que exigir seguridad, respeto al Estado de Derecho, al gobierno central, sea del color que sea. Bueno, más gestión que atribuciones por este momento y obviamente en el instante que se amplienta atribuciones, va a ser mucho mejor el gobernador. Alejandra Carte dice, vamos a ver si logra ser tan inclusivo y empático. Hay que esperar, dice nuestra seguidora. Emanuel, tengo una consulta. ¿Qué hará sobre el terrorismo en la Araucanía? De alguna manera ya lo respondió. Patricio Corquera dice, avance, avance. Yo estoy seguro que harás un buen papel. Al menos mejor que el caballero que se está yendo, dice. Y Miriam Trigo me dice, hola, buenas tardes. Ojalá el señor gobernador pueda tener alguna injerencia en el próximo gobierno. Si ahora que son gobierno, no han mejorado mucho las problemáticas de nuestra región, nos espera un periodo muy incierto, dice ella. No deja de tener razón. Lo dijimos al comienzo de esta conversación. No quiero ser pitonizo en esto, ni mucho menos no estoy anticipando resultados electorales. Pero tampoco uno puede cerrar los ojos y decir, hay otra realidad. Chile se ha transformado en los últimos dos años en un país donde la política tiene una tendencia centroizquierdista. Y hoy día en la mañana conversaba con un cientista político y me decía, oye, la sorpresa que dio la Araucanía. ¿Es todavía una sorpresa su resultado electoral, gobernador? Y por eso, ¿cómo va a poder convivir si es que se da un gobierno de otro signo político y donde usted va a tener que liderar la Araucanía? Bueno, yo creo que uno de los temas que marcó la diferencia en esta elección de gobernadores regionales es que por primera vez a las postulantes, a autoridades o a servidores públicos por elección popular se nos exige un programa de gobierno. Yo creo que nosotros marcamos las directrices que es lo que queremos para la Araucanía desde el punto de vista del desarrollo, así como nosotros y en todas las regiones se tuvo que hacer igual. Era uno de los requisitos para postular este cargo. Y eso es lo que nosotros tenemos que exigir para poder cumplir. Yo creo que tenemos que dejarnos un poco de esta política de que cada cuatro años, si cambia el gobierno, prácticamente se baja la cortina en las diferentes regiones y todo parte de cero. Y que ha sido gran parte de lo que nos ha traído grandes problemas en esta región. Yo he participado de muchos planes de desarrollo productivo desde mi rol gremial y desde el mundo privado de los programas que se incrementaron tanto en los gobiernos de la concertación como en los gobiernos actuales, de Chile Vamos. Y muchas veces termina el gobierno y terminan los programas. Hoy día lo que nosotros queremos hacer y lo que nosotros vamos a poder dar un poco más de estabilidad es que por primera vez vamos a tener un gobernador regional que va a durar a lo menos cuatro años, un poco menos con este atraso de las elecciones. Pero no vamos a tener esta figura que teníamos con intendentes, por ejemplo, que la Araucanía en diez años ha tenido diez intendentes. Entonces, ese es un tema que nosotros tenemos que abordar. Sí, me queda muy poco tiempo y ahí tengo varias preguntas. Me emplaza Emanuel y me dice el gobernador, ¿puedes solicitar al gobierno para que las Fuerzas Armadas tomen el cargo de la situación en la violencia de la Araucanía? Y Nancy Odette, me toca un tema que ha sido reiterado en la Araucanía. Dice, yo no soy partidaria de ningún partido político porque encuentro que son trabas para el país. Espero que este gobernador se note su trabajo y trabaje para su región, en especial que luche para el aumento de los recursos para las casas sociales. Y esto ha sido un tema, Luciano, que obviamente usted también lo conoce, en los últimos tiempos los llamados de tres mil postulantes no es más del 10% que resulta adjudicado. Entonces, el tema de la solución habitacional se ve bastante lejos. Mira, Miguel, es que ese es uno de los temas que nosotros hemos planteado dentro de las atribuciones que van a tener los gobernadores regionales y es poder capturar algunos servicios y traerlos a la administración regional. Obviamente, esto tiene que ser con un buen traspaso, con glosas serias y con recursos, obviamente, para poderlos traspasar. El Servio es uno de ellos. Nosotros creemos que el Servio podría ser muy mejor o mucho más ágil trabajándolo desde la región porque vamos, a veces, por hacer una compra de un terreno, se tiene que ir a una firma a Santiago y se demora una infinidad en hacer este trámite. Nosotros, cuando hablamos de descentralización, creo que en esto es una de las áreas que podríamos hacer un tremendo aporte. Hay muchos terrenos, que también son de bienes nacionales, hay otros terrenos que se podrían agilizar mucho más las compras desde el nivel local. Yo estoy de acuerdo con esa postura. Nosotros, en los temas sociales, no puede haber tanta burocracia como la que tenemos hoy día y es uno de los puntos que nosotros vamos a tratar de traer a la gobernación regional, por ejemplo, para poder dar soluciones habitacionales. Lo mismo le decía con el tema del agua potable rural. Me parece que 14 años para una persona estar esperando tener agua potable es un exceso. Por último, si técnicamente esto no da antes, se tiene que informar antes para buscar una solución, pero no podemos tener este tipo de respuesta. Así que, en el tema habitacional nosotros, es por uno de los temas que nos vamos a jugar. Tengo que ser súper claro, nosotros asumimos esta campaña hace ya bastantes meses y aún se están, en la mañana tuve una reunión con la presidenta del Senado y aún todavía se están trabajando las leyes para dar más atribuciones a los gobernadores. Nosotros no vamos a asumir con todas las atribuciones que nos gustaría tener y de hecho siempre se habló que este cargo se va a ir dotando de a poco de más atribuciones, pero creo que hay atribuciones que son de rápida ejecución, hemos pedido algunas leyes cortas para que esto vaya avanzando y en el Senado hoy día estuvimos con la Comisión de Descentralización y están trabajando por ello, tanto en los temas de inversión como también en los temas de algunas libertades para poder hacer ejecuciones presupuestarias, etcétera. Pero vamos caminando hacia ello, es importante decir que a la gente que este es un cargo nuevo, que vamos a tener un proceso de instalación, que no hay un precedente de lo que va a ser un gobernador regional, pero es un cargo absolutamente nuevo, pero bueno, de a poco nos vamos a ir dotando cada vez más de atribuciones, pero el tema de vivienda es uno de los temas que por lo menos en esta gobernación de la Araucanía vamos a luchar para poderlo tener mucho más cerca y con más atribuciones de desarrollo mucho más rápido. Bueno, son muchas las preguntas que nos quedan, es el interés de la gente por saber de usted, gobernador, de conocer cuál va a ser su mirada, nos hablan del tema de internet, nos hablan del tema de los precios en una región que somos la más pobre, con sueldos que son miserables y los precios de los supermercados han crecido el último semestre increíblemente. Y una última consulta que me hace Daniel Burgo, buenas tardes, pregúntele si alguien podrá comprar tierras indígenas como lo hizo el ex ministro Villa, el ex subsecretario Villa en su momento. Bueno, eso ya son materias que no son del gobernador, son materias legislativas, así que bueno, ahí tenemos también un desafío, pero no olvidemos que también tenemos elecciones de parlamentarios pronto, tenemos elecciones de consejeros regionales, tenemos elecciones de presidentes, por eso es tan muy importante la participación ciudadana en las votaciones, invitarlos a participar de las fiestas de la democracia. Nuestro país necesita tener un buen respaldo en eso y no tener que volver al voto obligatorio por una presión de que se vaya a votar, sino que exijamos también a nuestras autoridades y por eso estoy aquí, que tenemos que cambiarle el rostro también a este tema de reencantar con la política y decir que bueno, que la gente que no viene al mundo de la política también puede cambiar las cosas, así que ese también es un llamado. Muy bien, eso era la idea de tener este primer encuentro, conocer, que la gente además le pudiera consultar ¿dónde va a trabajar usted en el tercero o segundo piso del edificio de Ulnes? Lo que pasa es que la administración de la intendencia son diferentes pisos que están o a cargo de, en este caso, del gobierno regional y otros que están a cargo de interior. En el caso de la gobernación regional va a estar en el noveno piso. ¿Noveno piso? ¿Vale a decir que en el tercer piso se va a mantener la delegación presidencial y el segundo piso si no va a existir la gobernación de Cautín? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Oficina administrativa? Oficina administrativa, sí. Muy bien. Eso era. Luciano, la mejor de la suerte es en su gestión. Aquí estamos como medio de comunicación dispuestos a destacar lo bueno y también vamos a hacer la crítica cuando nos parezca que hay algo que se debe mejorar. Pero siempre es muy buena onda y con las ganas de poder colaborar también porque esta región es de todos. Aquí la región no es solamente la autoridad. Aquí todos tenemos que aportar de alguna manera. Cada uno en su lugar. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias, Miguel Ángel. Esa es la idea. Agradecerte siempre que como medio han estado disponibles a hablar conmigo y eso es la idea. Bienvenida a las críticas constructivas, la información donde se necesite para poder llegar con un gobierno regional mucho más eficiente. así que muchas gracias por todo y saludos a todos quienes nos están mirando hoy día.